El primer libro de Samuel, capítulo 19 Saúl les dijo a sus siervos y a su hijo Jonatán que asesinaran a David. Pero Jonatán, debido a su profundo cariño por David, le contó acerca de los planes de su padre. Mañana por la mañana deberás encontrar un lugar donde esconderte en el campo. Yo le pediré a mi padre que vaya allí conmigo. Y le hablaré de ti. Luego te informaré todo lo que pueda averiguar. A la mañana siguiente, Jonatán habló con su padre acerca de David, diciéndole muchas cosas buenas de él. El rey no debe pecar contra su siervo David. Él nunca ha hecho nada para dañarte. Siempre te ha ayudado en todo lo que ha podido. ¿Te has olvidado de aquella vez cuando arriesgó su vida para matar al gigante Filisteo y de cómo el Señor le dio como resultado una gran victoria a Israel? Así que Saúl escuchó a Jonatán y juró. Tan cierto como que el Señor vive. David no será muerto. Después, Jonatán llamó a David y le contó lo que había sucedido. Luego lo llevó ante Saúl y David sirvió en la corte igual que antes. Entonces, la guerra se desató nuevamente y David dirigió a sus tropas contra los filisteos. Los atacó con tanta furia que todos huyeron. Pero cierto día, cuando Saúl estaba sentado en su casa con una lanza en la mano, de repente el espíritu atormentador de parte del Señor vino sobre él como antes. Mientras David tocaba el arpa, Saúl le arrojó su lanza, pero David la esquivó y dejando la lanza clavada en la pared, huyó y escapó en medio de la noche. Entonces, Saúl mandó tropas para que vigilaran la casa de David. Se les dio la orden de que mataran a David cuando saliera a la mañana siguiente, pero Mical, la esposa de David, le advirtió. Si no te escapas esta noche, te matarán por la mañana. Así que ella lo ayudó a salir por una ventana y él huyó y escapó. Luego ella tomó un ídolo y lo puso en la cama de su esposo. Lo cubrió con mantas y puso un cojín de pelo de cabra sobre la cabeza. Cuando las tropas llegaron para arrestar a David, ella les dijo que estaba enfermo y que no podía levantarse de la cama. Pero Saúl envió a las tropas de nuevo para prender a David y les ordenó. ¡Tráiganmelo con cama y todo para que lo mate! Pero cuando llegaron para llevarse a David, descubrieron que lo que estaba en la cama era solo un ídolo con un cojín de pelo de cabra en la cabeza. ¿Por qué me traicionaste así? ¿Y dejaste escapar a mi enemigo? Tuve que hacerlo. Me amenazó con matarme si no lo ayudaba. Así que David escapó y fue a Ramá para ver a Samuel y le contó todo lo que Saúl le había hecho. Entonces, Samuel llevó a David a vivir con él en Nayot. Cuando Saúl se enteró de que David estaba en Nayot de Ramá, envió tropas para capturarlo. Pero cuando llegaron y vieron que Samuel dirigía a un grupo de profetas que estaban profetizando, el Espíritu de Dios vino sobre los hombres de Saúl y ellos también comenzaron a profetizar. Cuando Saúl se enteró de lo que había pasado, envió a otras tropas, pero ellos también profetizaron. Lo mismo sucedió por tercera vez. Finalmente, Saúl mismo fue a Ramá y llegó al gran pozo en Secú. ¿Dónde están Samuel y David? Están en Nayot de Ramá. Pero camino a Nayot de Ramá, el Espíritu de Dios vino incluso sobre Saúl y él también comenzó a profetizar por todo el camino hasta Nayot. Se quitó la ropa a tirones y quedó desnudo acostado sobre el suelo todo el día y toda la noche, profetizando en presencia de Samuel. La gente que lo vio exclamó, ¿Qué? ¿Hasta Saúl es profeta? ¿Hasta Saúl es profeta? Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto!